Cristian Domínguez, vamos a conocer los beneficios del tamarindo. Sí sé que soy tu querido Cristian Domínguez, lo sé. Y efectivamente, el tamarindo es muy nutritivo. Yo pensaba que era antioxidante, pero no me has corregido muy bien. No, 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 los frutos rojos, los que son antioxidantes. En el caso del tamarindo, tiene vitamina C. Full vitamina C. Además, ayuda a la digestión, a fibra dietética. Y efectivamente, lo que queremos que usted aprenda. Levanta el sistema inmunológico. Sobre todo eso, que hay muchos, muchos se están enfermando en la casa. Vitamina C, el tamarindo. Ya, naranja sí, mandarina sí, tamarindo más. Y no solo eso, porque ayuda a controlar el colesterol también. Efectivamente. El chavo lo vendía, agua de tamarindo, agua de tamarindo. ¿Se acuerda? Tamarindo, que parece limón, pero sabe a Jamaica. Así es. Vamos a conocer los beneficios del tamarindo. Porque el Jamaica sabe limón y parece de... Un sabor agridulce que no puede faltar en tu mesa. El tamarindo es una fruta que goza de una gran popularidad en Perú. Por su presencia en diversos platos. ¿Pero sabías que este alimento también es muy beneficioso para nuestra salud? El tamarindo es una fruta que nos va a ayudar mucho en el proceso digestivo. De hecho, por sus propiedades de fibra, ayuda a que el sistema digestivo sea bastante facilitado. Además, tiene bastante magnesio, lo cual nos ayuda a tener mucha energía y también nos rehabilita, nos da mucha vitalidad para poder estar tranquilos todo el día. En cantidades necesarias puedo tomar en el refresco del día, durante el día. Y es bastante bueno para poder nivelar todo lo que es colesterol, triglicéridos y también glucosa. Además, este fruto es muy valorado por doctores y especialistas por ser capaz de regular el colesterol y combatir enfermedades como la diabetes. El tamarindo, al tener bastante fibra, ayuda mucho a limpiar todo lo que son las arterias y también ayuda a tener los niveles de glucosa abajo. Pero ojo esto teniendo en cuenta de que no estamos utilizando mucho azúcar por ende usarlo, porque si bien lo utilizamos como refresco, muchas veces añadimos azúcar. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado solamente en evitar las cantidades de azúcar que le voy a agregar a mis refrescos y tomarlo. Pero si es como una fuente natural, en general está bastante bien. Además del famoso refresco de tamarindo y ser usado en diferentes salsas, ¿cómo puede uno incorporar el tamarindo en su dieta diaria? Principalmente a manera de bebida, de refresco del día a día. Los niños a partir del año ya pueden consumirlo, en adelante no hay un factor que sea restrictivo. Como mencioné, solamente nivelarlo según las cantidades de azúcar que vamos a utilizar, entonces también hay que tener bastante cuidado ahí. Y en postres, también el tamarindo al hervirlo y tenerlo como agüita, también se presta para poder hacerlo como mazamorra o añadirlo en algún postre como fruta. Es bastante versátil y se presta mucho para los que son los postres dulces. Que no te falte nunca el tamarindo para tener una dieta balanceada y beneficiosa. Además, recuerda que añadir una diversidad de frutos y verduras a nuestra dieta será la clave para una buena salud. Muy bien, ya conocimos los beneficios del tamarindo. Muy bien, ahora hablando de beneficios, excelente, pero también hay cosas...